La Loi, el fin de la salida Cortés, Pumas, la corrija desde la salida, Santos Laguna. Este es Fuentes, Luis Fernando, la pone mal, la recupera Closas, y de inmediato a buscar a quien, a el dueño, el que sabe. El achita lo acompaña muy bien, el cruz de Gómez, se le abre para recibir, ya le marcan de cerca a Gómez y le impiden pasar. Transita Closa, toca sobre Carlos Darwin, cambia de ritmo inmediatamente cuando tiene. De cara al arco, ahora se quita a uno, recupera muy bien. La pone elevada, Oribe, trata de pelearla, la tiene Salinas, Vito, parece que le voy a llamar, la tiene que ir a Chiapas, Chiapas, le permite pasar, Vito brilla muy bien, y Bravo todavía venía más atrás, cuando se supone que Chiapas debería encontrar el número de dos. Sí, porque lo que pasa es que cuando el Santos tiene la pelota, orilla demasiado al último sector, al equipo Pumas, entonces queda desbalanceado perfectamente, solo le quedaría línea adelante, entonces no hay ese tipo de desdobre rápido. Es importante, por ejemplo, ver que Fuentes, que era como segundo, como tercer central, sobre la derecha, Tito Surdo, ya ha equivocado dos valores importantes en la vida. Vamos a ver cómo resuelve esta situación este equipo. La vaca con tres, la pone sobre Tito Villa, parecía que le iba a regresar de taco, se imponía el taco. Decide no hacerlo, Robagnoli, Martín Andrés, Robagnoli, juega para Verón, el paraguayo, años y años pasa y sigue con el tiempo de siempre. Un bastión, sí, dañado Anastasio Verón, mal donado, el sueldo con Martín Bravo, tiene cerca a Cortés, le marca la jugada, no lo persigue, le dan espacio, es peligrosísimo Martín Bravo con espacio, qué bien, recupera Ibañez, y después de la vuelta, la tiene Fuentes para tirar, el zurdo lo hace, Balón. Gracias.